¿Quieres ver lo que puede tener la piel de un perro debajo de un pelo lleno de nudos? Este es el caso de Canela que trajeron a Tengon Chipsu Spa Medellín para que le hiciéramos una recuperación de manto. Al ver su pelo tan enredado y tan alpelmazado que parecían motas de algodón apretadas, decidimos mejor no recuperar el manto sino cortar su pelo, ya que esto sería un estrés muy grande para Canela y la verdad no había mucho pelo para salvar. Pero sorpresa que me llevé, Canela estaba llena de ronchas, tenía mucha picadura en toda su piel, tenía laceraciones ya secas y mucha caspa. Al hablar con su familia humana ellos dijeron que sí, que ella tenía mucho picor en la piel pero no se sabía la razón. Este video lo hago no para que tengamos malos comentarios ni para que juzguemos a nadie, simplemente lo hago es para que entre todos podamos aprender y nos demos cuenta qué es lo que le pasa a tu perro si tú lo dejas llenar de nudos. Debajo de un pelo con nudos pueden haber ácaros, pulgas, garrapatas, bichos, suciedad, humedad, hongos y alergias ya que este es el ambiente propicio para una gran cantidad de enfermedades. A Canelita se le trabajó con mucho amor y calma y es una perrita súper juiciosa, se dejó trabajar sin problema y es muy obediente y educada. Ella tuvo toda su sección completa de corte de uñas, corte higiénico, hidratación, restauración de la piel y se le aplicó al final clorexidina en las ronchas que tenía. Se le hizo un peinado con trenzas como quería su familia, se le dejó largo el pelito de la cara y el pelito de la cola y el pelito del cuerpo traté de dejarlo no tan bajito para que no tuviese más problemas de piel. Se le terminó de esculpir su cuerpo y se quitaron cualquier pelito loco que haya quedado suelto y este es el resultado final. Canela se ve mejor, más saludable, sin esos nudos apelmazados. Ya se le pidió cita con el veterinario para que revise su piel y ahora sí a empezar de cero a cuidar este pelito. Vamos a peinarlo todos los días sin falta con las herramientas indicadas y con los productos indicados. Todo esto se logró gracias a los excelentes productos de la línea Chensa Artisan Colombia que son ideales para proteger la piel de tu perro. No olvides mirar todos los videos completos en nuestro canal de YouTube Tengun Chitsu. ¡Suscríbete al canal!